Decenas de personas se reunieron hoy en la localidad de Bosa, en Bogotá, para rechazar el crimen de un niño de cuatro años que se registró el lunes pasado. La alcaldesa Clara López aseguró que más que cadena perpetua, se necesitan mayor eficiencia de las autoridades para capturar y condenar a los responsables de estos delitos. De acuerdo con Clara López Obregón, con el caso de Santiago Ducuara de cuatro años, asesinado esta semana en Bosa, ya son 87 los homicidios de menores de edad en 2011, nueve más que en igual periodo del año pasado. El mayor aliciente para este tipo de conductas no es cuán alta es la pena, sino agarrar a los responsables, pero más allá de la justicia, esa no es la única responsabilidad, la responsabilidad la tenemos todos, los padres de familia, las autoridades gubernamentales, las autoridades de policía. Candidatos a la alcaldía también se sumaron a la manifestación. Claramente hay una gran impunidad y cuando hay sanciones son demasiado leves. Hay que terminar el clima de inseguridad que se refleja en violencia y que es mucho más dolorosa cuando afecta a la población infantil. Los niños pidieron más medidas para que se acabe la violencia. Que los niños y niñas no es injusto que los estén matando. La alcaldesa quien firmó un manifiesto por la vida dijo que las localidades más afectadas por los homicidios de menores en 2011 son Ciudad Bolívar con 20 casos, Usme con 12, Kennedy con 11 y San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe con 6 cada una.